Hola, yo soy Dani de Happy Weekend de IC y esto es el Kiwi Informativo. Hola Kiwi Nautos, en una nota un tanto extraña, el Reino Unido acaba de aprobar el uso de técnicas para crear bebés con el ADN de tres personas. Así como lo oyen, este país es el primero en aprobar el uso de este tipo de técnicas tan controversiales. Las primeras pruebas se harán a finales de este año y si todo sale bien, los bebés con ADN de tres personas estarán naciendo para el otoño de 2016. Los que apoyan el uso del ADN de tres personas para crear un nuevo ser humano dicen que esto podría eliminar el riesgo de enfermedades como la distrofia muscular, pero hay quienes dicen que esto ya es cruzar la línea y que no se debe jugar con el ADN. A nosotros no nos engañan, lo que quieren es un futuro como la película Gattaca, muy recomendable por cierto. En sí, la técnica consiste en tomar el óvulo donado de la paciente y quitarle el núcleo, para después tomar el ADN del núcleo o el óvulo de la madre del bebé e insertarse. Esto se hace en el caso de que la madre tenga defectos en las mitocondrias de sus células. Solamente se harán estos procedimientos unas pocas veces al año y a unas pocas madres. Esto con el fin de eliminar el riesgo de que sus hijos salgan con enfermedades nada más. Al final, el ADN que queda de lado adelante es del menos del 1%. ¿Y a ustedes qué les parece esta técnica? Y esto es todo por ahora, pero recuerda dar click en las anotaciones, suscríbete y da pulgar arriba para apoyar el show. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ave María! ¿Quién lo dijo?